Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, vamos a ver, vamos a iniciar. Bueno, hoy tenemos pues varias cositas que vamos a cubrir. Les agradezco mucho a los que ya empezaron a hacer la evaluación y pues a los que todavía no la hacen, les recuerdo que tenemos todavía el día sábado y el domingo. Domingo en la noche voy a inhabilitar el cuestionario porque necesito enviar pues las calificaciones el lunes a primera hora. Y vamos a iniciar justamente, le pedí a un par de colaboradores en la empresa que hicieran la evaluación porque necesitaba tener algunas desarrolladas para que pudiéramos ver cómo funciona ya a la hora de tener respuestas el formulario, ¿verdad? Por eso es que no van a haber solo dieces, los dieces son de ustedes, ¿verdad? Pero vamos a hacer a manera ilustrativa, pues vamos a ver aquí cómo estamos con esto del cuestionario. Bueno, estamos acá, miren. Ya estamos con el cuestionario, ¿verdad? Que es el de ustedes. Aquí tengo, este es mi original, ¿verdad? Si yo le doy clic a cualquiera de estas preguntas, ahí me va a aparecer marcada la respuesta correcta, ¿verdad? Pero como no todos lo hemos hecho todavía, no lo haré en este momento, ¿verdad? Por respeto a los que todavía no lo han hecho. Ahora, si nos venimos aquí, estamos en la pestaña Preguntas. Si nos venimos aquí, al área de respuestas, aquí tenemos la opción, acá está, miren. Nosotros tenemos hasta el domingo para responder. Entonces, el domingo en la noche, a medianoche, lo que haré es dar clic acá y ya no se aceptan más respuestas. Aunque tenga el enlace la persona, como ya venció el tiempo, el cuestionario está inhabilitado y esto es importante porque cuando yo tengo mi evaluación de desempeño o la evaluación 360 grados, yo necesito controlar, ¿verdad? Para que no empiecen luego a enviarme otras respuestas repetidas como mencionábamos el día de ayer. Ahora, si usted desea habilitarlo nuevamente, usted simplemente da clic nuevamente aquí en la opción y pues usted sigue recibiendo las respuestas. Entonces, tenemos aquí, estamos en las respuestas. Tenemos tres opciones de ver la respuesta. Resumen, pregunta individual. Veamos resumen. Resumen es, mire a modo de estadística. Entonces, si usted baja, usted va a encontrar acá la puntuación obtenida, el número de encuestados, ¿verdad? Cuánto tenemos en promedio, más o menos, ¿verdad? Sobre los 10 puntos y aquí tenemos. Si usted sigue bajando, usted va a encontrar los correos electrónicos, ¿verdad? Y la puntuación obtenida. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo fue tomado este cuestionario? Y usted encuentra aquí el nombre de los participantes de acuerdo a lo que se registraron. Ahora, iniciamos pregunta por pregunta para poderlo analizar. Si usted lo necesita trasladar para su reporte, solo le da clic aquí a copiar y toda esta información se le copia y luego usted la pega en el documento que usted necesita. No hay necesidad de captura de pantalla o recorte. Aquí usted le da a copiar y ya usted traslada la información. Entonces, veamos qué papel desempeña los objetivos de capacitación y aquí ya le aparece cuántos encuestados tuvieron la respuesta correcta y cuántos la respuesta incorrecta. Y así sucesivamente va haciendo el análisis con cada una de las preguntas. Ahora, esto es si usted quiere ver el resumen desde una perspectiva de la estadística, digamos. Ahora, si usted se quiere ir pregunta por pregunta, está acá, mire. Si quiere la información de la prueba, esa era los datos del participante. Si usted quiere la información de la primera pregunta, de la segunda, la pregunta que a usted le interese, entonces, lo que va a suceder es que solo le va a marcar, le va a abrir la información de esa específicamente. Ya usted baja, ¿verdad? Y usted encuentra cuántas respuestas ha obtenido y en el caso, pues, tenemos que todas estaban, pues, correctas, ¿verdad? Ahora, si hubiera alguna situación en donde hay respuestas correctas, incorrectas, digo, aquí está, mire. En esta, por ejemplo, le aparecen seis, ¿verdad? Aquí están, mire, seis respuestas, cinco están correctas, una está incorrecta. Y aquí se lo va marcando pregunta por pregunta. Ahora, si usted desea ver el cuestionario de manera individual por cada uno de los, de las personas, pues, que han respondido, usted va a obtener todas las respuestas de esta persona acá y ahí le aparece marcado. Si estuvo correcta o cuál marcó y cuál era la correcta. Aquí le aparece. Usted tiene como toda la información. Usted quiere avanzar, ver el de la siguiente persona, el de la siguiente persona. Ahora, cuando usted obtiene las respuestas, usted debe de publicar aquí la puntuación. A pesar de que en este cuestionario ya estaba, pues, predeterminado, ¿verdad? El hecho que se va calificando en el mismo momento, en tiempo real, usted publica, ¿verdad? Aquí está, mire. Y usted manda, usted puede aquí, puede publicar solo la de ella o la de todos o la de quien usted seleccione. Y usted manda aquí algún mensaje, ¿verdad? Que usted necesite alguna retroalimentación, alguna felicitación. Y luego usted le va a dar, enviar correos electrónicos y publicar. Y le va a llegar a su correo electrónico, ¿verdad? Para el caso, pues, la retroalimentación. Estamos de esta manera acá. Ahora bien, esto era respecto a lo individual. Bueno, decíamos también ayer que podemos vincular todas las respuestas en una hoja de cálculo. Y es acá. Usted únicamente le da un clic acá y se le va a dar, a desplegar las dos opciones. Si usted quiere crear una hoja de cálculo que es nueva o quiere agregar esta pestaña en un libro de Excel que usted ya tenga. Entonces, usted, si le da acá, le van a aparecer las opciones y usted selecciona en cuál libro, ¿verdad? Pero vamos a darle aquí una nueva, ¿verdad? Y le vamos a dar un clic aquí donde dice crear. Solamente quiero saber si acá. ¿Pueden ver la hoja de Excel abierta? Solo me confirman, por favor. Sí. Muchas gracias, gracias. Entonces, está acá, mire. Está cuándo es que la fecha y la hora que se tomó cada uno de los cuestionarios, la dirección de correo electrónico, la puntuación, el nombre del participante. Y aquí empieza una por una. Mire, la primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. Y aquí están las que cada persona pues ha seleccionado. Ahora, esto para qué nos puede servir, usted filtra. Usted puede, recuerde que aquí solamente tenemos seis, pero cuando usted hace una prueba de esta magnitud, usted va a tener una cantidad de respuestas, ¿verdad? Que no va, no es muy práctico estar contando uno, dos, tres, de tantas, ¿verdad? Entonces, usted aplica un filtro, ¿verdad? Y pues ya usted puede seleccionar ahí cuál es la que usted necesita. Por ejemplo, usted se viene acá, ¿verdad? Veamos. No veo aquí la opción. Acá están todas, ¿verdad? Y no veo aquí la opción. Aquí está. Usted le aplica el filtro, ¿verdad? Y luego, ya usted, si quiere, en esta, va, usted viene al filtro, en la pregunta número dos. Usted quiere saber cuántas personas han contestado esta opción, ¿verdad? O veamos la otra. Va, esta. Le da a aceptar y ya solo le aparece cuántas respuestas tiene de esta. Si usted lo que necesita es la otra, entonces usted va filtrando y es más fácil, mire. Aquí ya solo le aparece en filtro, ya están filtradas y es más fácil que usted únicamente haga, pues, el recuento, ¿verdad? De cuántas son y va obteniendo la información de una manera más práctica. Entonces, este es uno como de los usos, además, que usted tiene ahí, pues, en sus registros, ¿verdad? Pues, en detalle lo que usted necesita como un respaldo, ¿verdad? De la evaluación que se ha desarrollado en ese momento. Entonces, esto es en relación a lo que ya sería, pues, aquí, ¿verdad? El tema de las respuestas y aquí, pues, la configuración, que esa la trabajamos anoche, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. Quiera saber si estamos bien hasta el momento, si empezamos con nuestra presentación de este día o si quieren aportar o comentar algo respecto a lo que ya sería la parte final del cuestionario o del formulario Google. No sé, ustedes me dicen. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, muchas gracias, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Hemos estado hablando de muchos aspectos y muchos insumos respecto a lo que es capacitaciones, ¿verdad? Y ya estamos, pues, en la segunda parte de lo que sería este tema y luego, pues, ya pasamos a la siguiente temática. Estábamos en capacitación y normativa laboral. Lo que tenemos para desarrollar este día, viernes 10 de noviembre, es siguiendo el tema de diseño de programas de capacitación efectiva y elementos de un plan de capacitación. En esta semana, hemos cubierto ya el punto número uno, que es un plan de capacitación, a diferencia de únicamente una capacitación. Hemos cubierto también cuáles son los objetivos de un plan de capacitación, ¿verdad? Hemos hablado al respecto cuáles son los elementos de un plan de capacitación. También lo hemos cubierto. ¿Cómo hacer un plan de capacitación? Este último lo hemos iniciado porque hace dos sesiones nos detuvimos mucho en el paso uno, que era hacer un diagnóstico de necesidades. Recapitulando un poco, decíamos que para hacer un diagnóstico de necesidades, primero teníamos que identificar los objetivos para ver a dónde queremos llegar, ¿verdad? Luego de esto, decíamos que es importante identificar las competencias que necesito que mi personal tenga para lograr llegar a esa meta a través del cumplimiento de los objetivos. Después de esto, necesito analizar si estas competencias pueden ser adquiridas o reforzadas a través de un proceso de capacitación. Después de esto, si es así, la capacitación es la respuesta. Si no es así, es otra estrategia la que habrá que implementar. Luego de esto, el siguiente paso sería identificar las competencias con las que mi personal cuenta para poder establecer la brecha, ¿verdad? La distancia que hay entre lo que tengo y lo que necesito para ver. Y luego definir el estándar para ver a dónde es que quiero llevar o necesito llevar en el desarrollo de competencias a mis colaboradores para poder implementar el plan que necesito, la estrategia, el proyecto que necesito, dar cumplimiento a los objetivos y lograr la meta esperada, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de esto en resumen, hacer un diagnóstico de necesidades. Luego, también hace un par de días estábamos hablando de cómo trabajar los objetivos SMART. Esto lo vimos también. Bien, entonces, hasta ahí, digamos, hemos cubierto. Vamos ahora con el paso tres. Aquí estamos hablando siempre dentro de cómo hacer un plan de capacitación. Aquí estamos hablando de definir en qué formato se impartirá la capacitación. Vamos avanzando, vamos dándole estructura, detalle a nuestro plan de capacitación. Y aquí, pues, tenemos que decidir, ¿verdad?, dependiendo de la temática, dependiendo de, pues, la realidad de cada empresa, los recursos y todo. Vamos a definir si vamos a tomar una capacitación presencial y para esto, pues, requerimos un tipo de sala específico, si se va a requerir de proyector, sonido, documentos impresos como material de apoyo, ¿verdad?, de repente pueden ser alimentación, de repente pueden ser únicamente bebidas, pero igual, pues, son elementos que necesitamos considerar porque tienen que prepararse con anticipación. Ahora, si no es presencial y es virtual, entonces vamos a considerar también el material de apoyo en formato digital, pero igual, pues, es de preparar el material de apoyo, ¿verdad? El tema de la conectividad, si nuestros colaboradores se van a conectar desde la oficina o si va a ser desde sus hogares, si cuentan ellos con un teléfono de alta gama o con una tablet o con un dispositivo, con una computadora, si cuentan con internet residencial o si solamente es internet de datos y si esto será suficiente, ¿verdad?, para lograr una, pues, conectividad estable, ¿verdad?, y que no le represente a nuestros colaboradores un gasto adicional, ¿verdad?, que se vayan a terminar los datos en la primera sesión, por ejemplo. Todos esos elementos, pues, se deben considerar previamente. Luego, la estructura misma de la capacitación, ¿verdad?, si se va a hacer por módulos, por secciones, por ejemplo, con un tomario basado en esto y el número de sesiones, ¿verdad?, si es en una sola sesión o si son varios subtemas o si son temas extensos en donde vamos a requerir varios días porque también si saturamos al colaborador con demasiada información en una sola sesión, pues, probablemente no obtengamos los resultados que esperamos, ¿verdad?, recordemos que nosotros que lo estamos preparando, nosotros que logramos visualizar esa brecha que necesitamos reducir, probablemente sí comprendamos de qué estamos hablando a la hora de mencionar los temas de capacitación, pero para la mayoría de nuestros colaboradores, probablemente sean contenidos que no utilizan en el día a día, entonces requiere de una curva de aprendizaje, ¿verdad?, requiere de un tiempo, requiere de práctica y no podemos ni debemos saturarlos en una sola sesión con demasiada información porque entonces no vamos a lograr, pues, el aprendizaje o el desarrollo de las competencias que esperamos, ¿verdad? En el paso número cuatro, ya estamos hablando del diseño del programa y de sus contenidos. Esta es la parte medular sobre la que se desarrollará y evolucionará el plan de capacitación. Ahora, de acuerdo a las secciones o al temario que hayamos definido, es muy importante cuidar el hilo conductor, es decir, tenemos los temas establecidos, pero en cada tema surgen varios subtemas y todo esto debemos cuidarlo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos cuidar el hilo conductor? Que haya congruencia, que vaya en los niveles, en los contenidos gradualmente de manera, que vayan incrementando de manera gradual. Vamos de lo básico a lo intermedio, a lo experto, ¿verdad? Recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, un programa de desarrollo de competencias, probablemente estamos hablando de tres niveles, ¿verdad? Estamos hablando de que el colaborador primero adquiere, desarrolla la competencia en un nivel principiante, pero eso continúa, llega un momento en el que puede considerarse que el colaborador ya está en un nivel competente. Para llegar al nivel experto, eso requiere de un trabajo, requiere de tiempo, requiere de mucha práctica, requiere de concentración, de poner de su parte para lograr ese nivel de experto en X competencia. Entonces, no podemos nosotros esperar que la competencia sea adquirida en una sola sesión o en tres sesiones de la misma capacitación. Eso es el inicio, ¿verdad? Entonces, ahí entra la importancia de hablar de un plan de capacitación y no solamente de una capacitación o dos capacitaciones como eventos aislados. Vamos entonces, y tenemos aquí, estamos definiendo en la descripción del curso y tenemos como el curso en sí y luego empezamos a desglosar los temas. Esto es a manera de ejemplo, ¿verdad? Cada empresa, de acuerdo a su rubro, pues tendrá su temática de interés, ¿verdad? Pero aquí es lo importante es ilustrar el tema de poder ir desglosando para irle dando estructura, orden, ¿verdad? Para todo lo que va a hacerse en la capacitación. En el paso cinco tenemos definir quiénes impartirán la capacitación. Si son colegas, si son colaboradores de la misma empresa, que sean expertos en el tema. Por ejemplo, si necesito, si yo tengo en mi empresa un equipo de soporte técnico y son ellos los encargados de dar el soporte, no solo a los mismos colaboradores de la empresa, sino a los clientes, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente es que sean ellos, ¿verdad? Quienes den la capacitación para el caso a personal nuevo. ¿Por qué razón? Porque ellos saben cuáles son las funciones principales que requiere la empresa que el colaborador domine, aprenda. Si contrato de manera externa, ¿verdad? Si hago el trámite para lograr una capacitación de manera externa, muy probablemente la persona que viene, que también es experta, porque se ha seleccionado de esta manera, va a dar una buena capacitación. Eso no se discute, pero muy probablemente no esté tan apegada a las necesidades de la empresa como lo estaría si es uno de nuestros colaboradores expertos en el tema, porque son ellos quienes saben lo que realmente la empresa requiere, ¿verdad? Entonces, ahí es de evaluar, ¿verdad? Quienes impartirán la capacitación. Si es un tema nuevo para todos, nosotros muy probablemente lo que nos convenga es buscar afuera, ¿verdad? Para que nos den la capacitación a todo el personal, ¿verdad? Entonces, eso depende de la temática y del escenario de la realidad en ese momento de la empresa. Es muy particular. Ahora, debemos cuidar que nuestra selección cuente al menos con el conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Esto implica actualización sobre el tema, ¿verdad? O sea, nosotros que nos movemos mucho en el tema de recursos humanos, sabemos que cuando, a ver, alguien que me ayude, ¿cuál es uno de los elementos principales que observamos en una hoja de vida cuando recibimos los documentos de un aspirante? Alguien que me pueda aportar, por favor. La experiencia. La experiencia. Muchas gracias. Medida no solamente en la cantidad de años o de meses, ¿verdad? Sino que en las áreas, ¿verdad? Donde se ha desarrollado. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Algún otro aspecto? Los cursos tomados o los diplomados. Muchas gracias. Justamente de eso necesitaba señalar. Todos los aspectos que ustedes mencionan son los que uno tiene que, pues, priorizar, ¿verdad? Visualizar en la hoja de vida. Pero los cursos que las personas han tomado no es solamente los temas en los cuales se ha capacitado, sino cuál es la última capacitación que recibió. Si es alguien que ha estado en un proceso de mejora continua, personal, ¿verdad? Entonces, eso significa que, por un lado, trae el hábito de la mejora continua, ¿verdad? Y afilar la sierra, como decíamos del libro que mencionamos en un inicio. Se lo voy a compartir, por cierto, para que ustedes, si tienen el espacio, ¿verdad? Puedan refrescar esos conocimientos. Pero también es el hecho de tener los conocimientos actualizados, ¿verdad? Porque no es lo mismo el enfoque de los temas hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, ¿verdad? Vivimos en un mundo que va evolucionando día a día, ¿verdad? Entonces, David, cuéntenos. Sí, también ahí depende para el área en que lo van a contratar. Porque, por ejemplo, si es recursos humanos, pues se ve en el currículum, se ha recibido algo sobre recursos humanos. O, por ejemplo, de lavado de dinero, que hoy en día está de moda eso. Sí. Se ha recibido capacitaciones sobre la parte de lavado de dinero. Sí, y otros temas que va de acuerdo al perfil de lo que el empleador está buscando. Sí, es correcto. Muchas gracias. Es así. Entonces, todos esos insumos, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar seguros que tenemos, la persona que viene tiene el conocimiento sobre el tema, conocimiento actualizado, ¿verdad? En lo que usted menciona de lo de lavado de dinero, en algún momento fue como sonó mucho, pero ahora es parte de la ley, ¿verdad? Es parte de la legislación, ¿no? Ya no es opcional. Es que las empresas deben de. Entonces, todo eso, pues, es lo que se debe considerar. Además, pues, que cuente con habilidades de comunicación, ¿verdad? Entonces, pues, esperamos que la persona que esté al frente rompa el hielo, ¿verdad? Genere ese, ese, ese rapport con los participantes, genere esa confianza como para que el participante desee conectarse o asistir, ¿verdad? Si es presencial, desee regresar a la siguiente sesión, que el participante no se sienta como atemorizado, ¿verdad? De que puede ser señalado o que pueda recibir una corrección de una mala manera, ¿verdad? Sino que que sienta ese ambiente de respeto. Todo eso implica las habilidades de comunicación. Eso ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Y luego, pues, el manejo del grupo, ¿verdad? No es lo mismo manejar un grupo de cinco personas que manejar un grupo de veinticinco, de treinta personas. No es lo mismo manejar un grupo de vendedores o de secretarias o de asistentes que manejar un grupo mixto, ¿verdad? Donde tenemos diferentes profesiones en el mismo grupo. Ahí entra también parte de la preparación, la importancia de que a la persona que va a impartir la capacitación, si es alguien externo, se le proporcione por lo menos, ¿verdad? Los cargos de las personas que van a atender la capacitación para que pueda pensar en ejemplos aplicables a esas áreas de desempeño, ¿verdad? Porque si, imagínense, no le brindamos esa información. La capacitación es para vendedores y lleva ejemplos o lleva situaciones que son propiamente del área contable, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a desperdiciar realmente la inversión, el esfuerzo, ¿verdad? Porque no van a recibir los vendedores los insumos, la práctica, los conocimientos, el enfoque que requieren, ¿verdad? Entonces, son varios detalles que son los que debemos cuidar. Ahora bien, importante también es definir si se va a asignar, si son varias sesiones, al mismo profesional en todas las sesiones, ¿verdad? O si tal vez lo más conveniente es tener un especialista por módulo o un especialista por tema. Ahí dependerá, como ustedes también lo han dicho, pues de la temática, ¿verdad? De los diferentes temas. Si son temas muy técnicos, quizás lo más, tal vez lo mejor será, pues, traer a un especialista de cada una de las áreas, porque son temas muy específicos, ¿verdad? Son áreas de experiencia bien particulares y no podemos esperar que el mismo facilitador, pues, imparta todos esos temas que son más de carácter técnico, ¿verdad? Pero eso dependerá, pues, de la temática y de, pues, de la realidad de la empresa, el requerimiento de la empresa. Estamos ahora en el paso cinco, vamos al paso seis y ahora viene ya desarrollar el calendario o cronograma. Este ejemplo que les presento es un ejemplo simple. Consiste en un cronograma que únicamente estamos hablando de dos días, ¿verdad? Para un tema muy específico, ¿verdad? Pero, pues, como hemos venido diciendo, podemos nosotros pensar en un plan de capacitación anual, semestral, ¿verdad? Ahí depende, pues, de cada empresa. Entonces tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuáles serían los temas? ¿En qué fecha? ¿A qué hora? ¿Quién estará a cargo, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de impartir este tema? Es simplemente como siguiendo con la estructura de nuestra capacitación. En el paso siete, pues, ya estamos hablando de los recursos y los requerimientos, ¿verdad? Esto con el objetivo, por una parte, de justificar y obtener el presupuesto, ¿verdad? Que tanto hemos mencionado para su ejecución. Así como con los objetivos específicos, el plan de capacitación deberá, dependerá de la organización de cada empresa. Decíamos eso de los objetivos específicos. Ahora, puede ser que vaya esta dentro del plan anual, ¿verdad? Que pueda tener la empresa se prepara, pues, ya a estas alturas del año o antes, ¿verdad? Ya para ser sometido a aprobación y ya lo tenemos establecido para el siguiente año. O puede ser que establezcamos cada cierto tiempo que la frecuencia, pues, se define y se dice, bueno, ya son procesos de mejora continua. Ya hemos capacitado este año todas las áreas que necesitábamos capacitar, entonces, ahora ya lo que nos toca es mantener, ¿verdad? E incorporar al nuevo personal y, entonces, únicamente lo vamos a hacer una vez por trimestre, por ejemplo. O lo vamos a hacer dos veces al año. O lo vamos a hacer una vez al mes. O lo vamos a hacer una vez cada dos meses. Eso ya depende de cada empresa. Y depende también de qué tanto hemos disminuido la brecha, ¿verdad? De la que estábamos hablando. O de repente podemos decir, pues, no, nosotros vamos a dejar las capacitaciones como eventos, ¿verdad? Dependiendo de las urgencias. Ya eso, pues, ya es decisión, pues, de cada empresa. Pero es importante definirlo, ¿verdad? Para tener ya nosotros como la proyección de lo que se nos viene. En el paso 8, estamos hablando de ejecutar el plan. Y aquí estamos como con un resumen, breve resumen, de todos los aspectos que hemos venido hablando, ¿verdad? El capacitador, quién aprueba, cuál es el cargo de cada uno, cuáles fueron las necesidades que originaron el tema este de la capacitación. El objetivo, sobre todo, un objetivo SMART, como hemos venido hablando, ¿verdad? Y luego vamos con los insumos, el detalle del curso, la descripción, los temas, quién está a cargo, el cronograma, ¿verdad? Ya lo tenemos acá y ya tenemos, pues, nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. Estamos hablando del paso 8. Luego ya, listos para ejecutar. Pasamos a lo que habíamos hablado en las primeras sesiones, que es la importancia de evaluar la capacitación. Y yo aquí regreso al modelo de evaluación del señor Kirkpatrick, que veíamos en la primera sesión, ¿verdad? Porque estábamos hablando de varios niveles. Y ahora, creería yo que sí podemos como hacer el cruce de información, que es en el sentido, ¿por qué varios niveles? Hemos venido desarrollando el tema que el plan de capacitación es un proceso, ¿verdad? Es una secuencia de pasos. Entonces, no podemos nosotros asumir una evaluación general o global tratándolo como un evento aislado. Estamos hablando de un proceso que se ha venido dando y de igual manera tenemos que hacer una evaluación paso por paso. Y aquí recordamos un poco lo que hablábamos en la primera sesión. En el nivel uno vamos a evaluar nosotros, ¿verdad? Como los que estamos a cargo de todo esto, de toda esta estructura y de toda esta implementación. Evaluación de la reacción de los participantes. Decíamos el otro día. Vemos que el participante muestra interés. Desea regresar, ¿verdad? Ahora, si ya terminó, si solo fue de una sesión, ¿queda con el deseo y la inquietud de tener una más? Colaboradores, cada colaborador es diferente. Pero ustedes no me dejarán mentir que después de estos eventos siempre hay alguien que se acerca y le externa, ¿verdad? A las personas que hemos organizado o que hemos facilitado, siempre hay alguien que se acerca y dice, me gustó, aprendí. Y le queda ese buen sabor, ¿verdad? Y le queda esa inquietud positiva de seguir capacitándose. Entonces, esto es como el punto de partida en el tema de la evaluación. Entonces, eso es una luz que nos indica a nosotros si, en efecto, vamos por el buen camino, vamos por el camino correcto. Si no fuera así, es momento. Por eso vamos con los cuatro niveles. Después de cada nivel, si nosotros vemos que no es la respuesta esperada, entonces, analizamos, identificamos y hacemos ajustes, ¿verdad? Es un proceso. En el nivel dos, estamos hablando propiamente de la medición del aprendizaje y adquisición de, estamos aquí, de habilidades, ¿verdad? Ahora bien, importante. La medición del aprendizaje, esto puede ser, después de la capacitación, podemos pasar una evaluación corta, por ejemplo. Y eso nos va a dar una retroalimentación de qué tanto conocimiento adquirieron, dependiendo de la temática, ¿verdad? Si es más teórico, por ejemplo. Entonces, una evaluación corta o incluso en la misma capacitación, se le puede solicitar, dependiendo del perfil de colaboradores que tengamos, se le puede solicitar a la persona que está facilitando la capacitación que haga dos, tres pausas y que solicite a algunos de los colaboradores que repitan o que ellos manifiesten lo que han entendido, lo que han aprendido, porque es una forma, por un lado, de mantener la atención, ¿verdad?, de los participantes, pero por otra, de estar nosotros verificando si en efecto están presentes en la capacitación, si no están únicamente escuchando, diciendo sí, pero están divagando, ¿verdad? Son aspectos que no podemos nosotros asumir, ¿verdad?, únicamente que están ahí los colaboradores y que están comprendiendo. Tenemos que verificarlo, es parte de nuestra responsabilidad para lograr que el plan, pues, logre su objetivo. Son muchos detalles que hay que cuidar y hay que cuidarlos todos, ¿verdad?, para que al final logremos el cumplimiento de objetivos y lleguemos a la meta, pues, esperada. En el nivel tres estamos hablando de la evaluación de cambios en el comportamiento, ¿verdad?, en el lugar de trabajo. Aquí sí hemos hablado, por ejemplo, es una capacitación de trabajo en equipo, ya tenemos que empezar a ver cambios, ¿verdad?, que ya el trabajo no es tan individual, sino que ya hay un apoyo, se empieza a generar la sinergia, ¿verdad?, que necesitamos que se genere para optimizar los recursos, para tener mejores resultados. Y al final, pues, trabajar como lo que somos, como miembros de la misma empresa. Todos somos piezas diferentes de un mismo rompecabezas. Cada pieza cumple su función. No hay colaboradores más importantes o menos importantes. No hay funciones más importantes ni menos importantes. Todas son funciones complementarias. Somos piezas del mismo rompecabezas y tenemos que trabajar como tal, ¿verdad? Entonces, eso es aprendido, eso es desarrollado. Y vamos en el nivel tres, ya empezar a ver aquellas muestras, ¿verdad?, de que la persona ya empieza como a apoyarse. La dificultad de delegar, la dificultad de confiar en el trabajo del otro perdiendo el temor de que sea el otro quien gane el mérito y no yo, ¿verdad?, sino que ya trabajando como equipo. Y ya en el nivel cuatro, que es como lo que esperamos, ¿verdad?, al final es medir si los resultados están generando un impacto positivo en la organización. Y eso ya se mide no solamente a nivel de observación, ver que los colaboradores trabajan en equipo, siguiendo el ejemplo, sino que se mide en la productividad, se mide en los resultados, se mide en el incremento de ventas, se mide en la reducción de errores y, por tanto, en la reducción de costo, ¿verdad?, de costo, porque ahí no se puede hablar, pues, de otra, de otro término, ¿verdad?, es pérdida, ¿verdad?, lo que tenemos en ese sentido. Entonces, la importancia, pues, de evaluar sistemáticamente. Quisiera saber si en el momento estamos bien acá o quisiéramos aportar algo, quisiéramos comentar algo con mucho gusto. Creo que estamos bien. Estamos bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Ahora bien, esto estamos hablando de nosotros como organizadores siguiendo los pasos para darle estructura a nuestro plan de capacitación. Son muchos detalles, hemos dicho, ¿verdad?, son muchos detalles y al final, pues, tenemos que estar nosotros organizados de tal manera que podamos cubrir todos los detalles en el momento que tienen que cubrirse. Hay un orden. Y, pues, en este sentido, quiero compartir con ustedes, muy probablemente ustedes ya lo tienen en uso, pero es importante que lo mencionemos, ¿verdad? Vámonos aquí otra vez al correo, ¿verdad? Solo me confirman, por favor, si sí pueden ver el correo, si no es que me quedó la pantalla congelada. Sí, 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 muchas gracias. Vámonos de nuevo aquí a nuestra cajita mágica. Bajamos y vamos a encontrar aquí las hojas de cálculo esta vez. Esta vez no nos vamos a ir hasta formularios. Esta vez nos quedamos acá, en las hojas de cálculo. Y ya en las hojas de cálculo siempre encontramos plantillas. Ahora bien, puedo ocupar directamente la plantilla de un cronograma que ya está ahí y eso me va a facilitar programar y darle seguimiento a las actividades que ya teníamos para el caso en la capacitación. Una plantilla que yo en lo personal uso bastante y siento que es bastante amigable su uso y bastante útil y por esa razón quisiera compartírsela, ¿verdad? Yo sé que probablemente ustedes también ya la usan y pues aquí vamos a aprender, ¿verdad? Son los diagramas de Gantt. Está acá, miren. La plantilla esta es bien completa. Usted lo que hace, bueno, lo que primero usted hace es bajar. Si usted va a ocupar más aspectos acá, usted añade ya más filas, ¿verdad? Para poder ir copiando y pues pegando la, el diagrama que tenemos arriba, ¿verdad? Para poder, ya lo vamos a encontrar nuevamente por acá. Y yo me voy con este y empiezo ya a cambiar los datos, ¿verdad? Estamos acá. Y aquí yo ya le puedo poner, ¿verdad? Por ejemplo, plan de capacitación 2024, por ejemplo. Y aquí ya empiezo yo a detallar, ¿verdad? El nombre, el nombre de la empresa, la fecha, el responsable del proyecto. Y lo voy identificando para que ya me vaya quedando. Esto requiere inversión de tiempo inicialmente, porque usted inicialmente tiene que programar, diagramar todo acá. Pero esto representa a la larga, a largo plazo, representa ahorro de tiempo, ahorro de errores de omisión, ¿verdad? Para ahorro de confusiones, ¿verdad? Porque de repente digo, no, ya tengo que hacer esto, ¿verdad? No, pero no era todavía o ya se me pasó el tiempo. Entonces yo empiezo acá y tengo la opción de ir viendo acá, mire. Y voy cambiando, por ejemplo, en la fase 1, en la fase 2 puede ser trimestre 1, trimestre 2. Yo aquí le voy cambiando los datos. Aquí puede ir por semana, ¿verdad? O sea, semanalmente, yo aquí yo puedo ir colocando como la fecha, ¿verdad? Lunes 10, martes 11, y ya lo voy identificando. Estos solo son colores que yo voy cambiando de acuerdo a la fecha en que necesito tal actividad. Y yo puedo empezar, por ejemplo, si para el caso voy a hablar del diagnóstico, perdón, aquí. Diagnóstico de necesidades, ¿verdad? Y luego, gloso. Recuerden que habíamos iniciado con, ¿cuál era el primer paso del diagnóstico de necesidades? Los objetivos, perdón. Establecer los objetivos para saber a dónde debo llegar. Luego vamos a identificar las competencias que necesito. Identificar competencias. Y así voy desglosando cada uno de los grandes pasos. Y luego veo acá quién es el responsable de cada uno de estos pasos. Cuando inicia, cuando termina, la duración, ¿verdad? Y aquí me va a ir indicando entonces el porcentaje de avance. Y luego yo lo voy programando acá, ¿verdad? Entonces, en la semana uno, yo ya le voy colocando el color a las fechas que me incluye la primera actividad. Y de esa manera, pues, yo ya lo tengo así como diagramado. Y de esta manera, pues, se le va dando un seguimiento más cercano. De repente, creemos nosotros, ya lo tenemos elaborado. Y queremos compartir esto, ¿verdad? El diagrama ya elaborado con mi equipo. Con el equipo de recursos humanos para el caso, ¿verdad? Que son las personas que me van a ayudar, me van a apoyar, a dar el seguimiento. Y entonces van a estar pendientes y de repente yo ahí los tengo como persona responsable. Y todos estamos en la misma página. Y yo aquí le doy acceso a la persona, pues, que necesito dar acceso. ¿Verdad? Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos ir. Pues, necesito un dispositivo y conexión a internet. Y desde cualquier parte yo puedo acceder. De manera, pues, que yo puedo dar ese seguimiento. ¿Verdad? Entonces, este únicamente es como compartiéndoles un poquito al respecto. ¿Verdad? De una de las formas en que podemos ir, pues, dando el seguimiento. ¿Verdad? Para el caso, estamos hablando del plan de capacitación. Pero puede ser cualquier otro tipo de proyectos. ¿Verdad? Entonces, no sé si alguien quisiera aportar algo. O pasamos al siguiente, al último, a la última actividad que tenemos programada para esta noche. Bueno, muy bien. Vamos, entonces, ahora a ver lo que representa el plan de capacitación al otro lado. Hasta el momento lo hemos visto desde el lado nuestro. Que somos los responsables, los encargados. ¿Verdad? De diseñar, de programar, de decidir. ¿Verdad? Pero falta, entonces, ver cómo lo recibe la otra parte. Voy a compartirles en el grupo de WhatsApp tres enlaces, que son tres ejemplos de empresas que tienen un plan de capacitación. Y necesito que, por favor, seleccionen uno en los grupos de trabajo al que van a ir en este momento. Pueden abrir los tres y luego seleccionan uno y analizan, por favor. Porque detrás de esa página que ustedes van a encontrar, hay un trabajo bien detallado. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hay un trabajo bien detallado. Y entonces, por ejemplo, está el de Starbucks. Ese plan está diseñado para el personal que entra, el personal nuevo. Entonces, ellos tuvieron que definir qué competencias necesitan del personal que ingresa. Y a través de ese plan que ellos tienen, ya de entrada les están ofreciendo las opciones para que de entrada, desde el inicio, empiecen ellos a trabajar esas competencias. No están esperando hasta que hayan situaciones internas para identificar y luego empezar a reforzar o a que adquieran las competencias. Entonces, hay una estrategia, hay una logística detrás. Y esto es lo que necesito que, por favor, ustedes identifiquen. Lo voy a enviar a los grupos. Les voy a compartir los enlaces en el grupo de WhatsApp. Y de un solo, voy a habilitar para que ustedes puedan compartir pantalla, ¿verdad? De manera, pues, que si alguien de ustedes quiere compartir pantalla y lo ven en una sola pantalla en el grupo, pues, estaría muy bien, ¿verdad? Lo voy a enviar a los breakout rooms y les comparto. Vamos entonces ahí a analizar en los grupos. Y en unos minutitos regresamos acá para, pues, resumir, ¿verdad? Lo que hayan ustedes compartido y analizado. Veamos, son grupos siempre de tres o de dos personas. Vamos entonces. Les envío la invitación. Gracias. Marvy me confirma si recibió la invitación. Si no, yo se la reenvío con gusto. Ya, se la reenvíe. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Entonces, escójalas, Gladys. ¿Qué otras opciones le da? ahorita ahorita liso con la Coca-Cola perfecto me parece bien y ahí dice no sé qué vendría haciendo eso como la misión la visión y el objetivo y así mismo también conocer a fondo la empresa en mi opinión sí estoy de acuerdo con cada uno de ustedes porque así como decía William son grandes empresas son reconocidas mundialmente entonces lo que ellos necesitan o lo que buscan es que sus empleados estén bien capacitados se sientan en familia no se sientan en un ambiente laboral que los oprimen o que o que los hagan sentir mal entonces ellos buscan que el que el empleado se sienta bien que se sienta íntegro que se sienta en familia porque esas grandes empresas en realidad tienen su éxito y todo por sus colaboradores entonces yo siento que está interesante lo que dice cada uno y pues todos buscan que que los colaboradores hagan bien su trabajo para que así también crezcan sus ventas lesiones 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 Gracias. 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 Ya estamos de regreso. ¿Pudieron terminar la discusión que tenían? Perdón, estamos viendo la parte de Starbucks. Sí, y pudieron terminar la discusión que tenían al respecto. No alcanzamos a ver en sí todo lo que corresponde, creo que es como el sitio o la página de Starbucks donde uno se registra como para ver o aplicar alguna plaza. Y allí se puede ver toda la parte que componen ellos. Sí. Donde mencionan el compañerismo y también mencionan la parte de las personas especiales y todo eso. Sí, ellos tienen ya bien definido las competencias que necesitan, ¿verdad? Y desde el primer momento ya están invitando a la gente pues a que entren a su plan de capacitación, ¿verdad? Para su desarrollo de competencias. ¿Qué les parece esa forma de las empresas de visualizar el tema de las capacitaciones? Es anticipándose prácticamente, ¿verdad? Pero, ¿qué pueden compartir acá para que todos nos enriquezcamos? Yo creo, licenciada, que están tomando el recurso humano como la parte principal de la organización y le están dando el valor que se merece para poder llegar a la meta. Sí, es correcto. Es como, ¿quién es la empresa? Somos los colaboradores al final, ¿verdad? Nosotros somos la empresa. Entonces, es de invertir. No estamos hablando únicamente, pues, del recurso dinero, ¿verdad? De los monetarios. Es invertir el esfuerzo, el conocimiento, el realmente impulsar al colaborador, ¿verdad? Para que, pues, esté preparado, esté acompañado. Y le dé, como usted dice, la importancia, ¿verdad? Que el talento humano, pues, tiene realmente. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quisiera compartir su opinión después de haber visto brevemente? Yo sé que tuvieron solamente un par de minutos para ver. Pues, serán tres ejemplos y cada uno tiene su complejidad, ¿verdad? Pero, si alguien quisiera compartir de otro grupo. Gracias, William. ¿Qué nos comenta? Muy buenas noches. Buenas noches. Comentábamos en el grupo de que, bueno, son empresas, de los ejemplos son empresas reconocidas a nivel mundial. Y que tienen ese común denominador en el que centran a los colaboradores. Ajá. Como el motor de cada empresa y que le brindan una oportunidad de crecimiento en varios aspectos de su vida. Por ejemplo, educativo, social, económico. Sí. Entonces, le dan esa importancia a los colaboradores y de esa forma darle un plus a la empresa, persiguiendo los objetivos que se plasman en su visión como empresa y misión. Eso. Sí. Muchas gracias. Y generando, pues, creando la fidelización, ¿verdad? Del colaborador hacia la empresa. Es una forma de generar identificación, ¿verdad? De decir de que el colaborador llegue a un momento en el que diga, sí, yo me pongo este uniforme y me siento parte de, ¿verdad? No me pongo el uniforme porque, pues, bueno, trabajo acá, ¿verdad? Y hay que ponerlo. Si no, me viene la acción de personal. Es porque realmente me siento identificado. Me siento parte de la empresa. Me toman en cuenta, me apoyan, me acompañan. Me quedo. ¿Para qué me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Me quedo. Y se queda. La gente se queda. ¿Verdad? Entonces, es un ganar-ganar verdaderamente. Bueno, miren, por el factor tiempo, vamos a hacer una pausa en este momento. Nos quedan prácticamente tres sesiones para terminar el tema de capacitación. Luego pasamos a la siguiente temática. Yo les agradezco mucho su, pues, su puntualidad, ¿verdad? Estar conectados acá a esta hora y su participación activa, ¿verdad? Sigo atenta de recibir las evaluaciones que les compartí el día de ayer y estoy pendiente. Todavía no he enviado toda la retroalimentación respecto al ejercicio que hicieron ayer de los formularios, ¿verdad? Pero sí la van a recibir. Les agradezco a todos. Les deseo un muy buen fin de semana y los espero el día lunes a la misma hora, ¿verdad? Gracias igualmente para usted, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.